Hola hermanos y hermanas Saiyans. Bienvenidos una vez más a mi canal soy TheSitu89DBS. Para el día de hoy os traigo la parte 33 de esta teoría que os gusta tanto. Quiero decir que este será el final de la primera temporada. Pero no os preocupéis en el futuro seguirá esta magnífica teoría. Con nuevos argumentos y sorpresas. También decir que la teoría de que hubiera pasado si nace en algún universo un Goku maligno. Seguirá subiéndose. Espero que la disfrutéis como yo la disfruto haciéndola. Dicho esto podemos comenzar con el vídeo. En el anterior episodio. Dark Piccolo y Dark Vegeta llegan hasta el planeta donde Goku y los demás se encuentran entrenando. Goku y Vegeta demuestran tener un poder superior al de estos dos seres. Pero para sorpresa de todos. Dark Vegeta llega a la fase del Super Saiyan 3 Dios Oscuro. Dark Vegeta dice. No me imaginaba que tendría que usar esta fase contra estos insectos. Pero no me queda de otra. Si quiero derrotar a Kakaboto. Tengo que pelear contra guerreros aún más poderosos y fortalecerme. Dark Vegeta mira de Goku y Vegeta y dice. Escuchadme bien insectos. Sé que hasta la fecha debéis salido victoriosos de todas las batallas. Pero esta batalla es una batalla que os queda muy grande a todos. Goku dice. No vamos a dejar que Black Zeno destruya todo lo que nos rodea. Lo eliminaremos por completo. Vegeta dice. Como ya te dije antes bastardo. No pienso dormir tranquilo sabiendo que hay otro Vegeta por ahí suelto. Dark Vegeta dice. Ja 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 no me hagas reír Vegeta. Yo llevo en este mundo mucho más que vosotros. Muchas de vuestras victorias. Fueron mis victorias en el pasado. Pero después de conocer a Black Zeno. Me di cuenta de que solo había estado luchando en el bando equivocado todos estos años atrás. Lo mismo le pasó a Kakaroto, a Piccolo y a cualquier guerrero que destacase un poquito. Desde entonces nuestras aspiraciones son mucho más altas. No pararemos hasta que todo lo que existe sea destruido. Goku dice. Ja. No creas que te dejaremos salirte con la tuya Dark Vegeta. Nosotros también mejoramos mucho en este poco tiempo. Dark Vegeta se ríe y dice. Soy consciente de ello. Pero como ya os dije antes. No estáis a la altura de las circunstancias. Dark Vegeta une sus dos manos y lanza un final flash tremendo. El ataque es tan rápido que Goku y Vegeta tienen serias dificultades para esquivarlo. Los dos Saiyans salen ilesos de el ataque de Dark Vegeta por los pelos. Zeno-sama dice. Esto es malo. No pensaba que estos sujetos serían capaces de llegar hasta esos niveles. Caulifla dice. ¿Qué sucede Zen-chan? Zeno-sama dice. Estamos perdidos. No serán capaces de derrotar a Dark Vegeta. Estoy seguro de ello. Caulifla dice. No sabes lo que dices. Goku y Vegeta son los Saiyans más poderosos que existen en los 12 universos. Zeno-sama dice. Lo sé. Pero aún así no serán capaces de lograrlo. El enemigo que enfrentamos ha conseguido dominar la doctrina egoísta. O por lo menos la sabe utilizar. Caulifla dice. ¿La doctrina egoísta? ¿De qué se trata Zen-chan? Zeno-sama dice. La doctrina egoísta es cuando un cuerpo se mueve con libertad absoluta. Sin necesidad de pensar en los movimientos. El usuario que lo domine será prácticamente inmune ante cualquier ataque. Es un entrenamiento parecido al que Goku usa para controlar la energía vital en su cuerpo. Pero la técnica es mucho más efectiva que la de controlar la energía positiva. No sé cómo lo habrá conseguido. Ni hasta qué punto sabe usarla. Pero ahora que lo ha hecho. No tenemos nada que hacer contra él. Caulifla dice. Te equivocas Zen-chan. Yo sé que Goku ganará esta batalla. Él siempre sale airoso de las batallas. Confía en él y en Vegeta. Seguro que ganarán esta pelea. Zeno-sama dice. Tienes razón. O por lo menos espero que la tengas. Goku. Espero que puedas derrotar a este enemigo. Goku comienza a lanzarle ondas de energía a Dark Vegeta por todos los lados. Dark Vegeta desaparece entre los sucesivos ataques de Goku. Vegeta llega a donde Dark Vegeta se encuentra y le da un tremendo puñetazo. Pero Dark Vegeta se queda quieto. El ataque de Vegeta no le ha hecho absolutamente nada. Goku dice. Vegeta corre. De pronto Dark Vegeta expulsa un montón de ki y crea una super barbara de energía explosiva. Una gigantesca explosión se crea. Vegeta es atrapado por ella. Goku dice. Vegeta. Este tipo es muy poderoso. Es como si fuese capaz de ver llegar nuestros ataques antes de que los realizamos. Vegeta aparece derrotado en el suelo. Goku dice. Maldito seas Dark Vegeta. De pronto Dark Vegeta se pone detrás de Goku y le dice. Nuestros poderes están en niveles muy diferentes. ¿Qué puede hacer alguien tan patético como tú Kakaroto? Dark Vegeta le da un tremendo rodillazo en la espalda de Goku. Goku sale volando del lugar. Dark Vegeta desaparece y aparece donde se encuentra Goku y con ambas manos lo remata contra el suelo. Antes de que Goku caiga contra el suelo. Dark Vegeta para la caída con su rodilla. Dejando así a Goku muy mal herido. Goku cae al suelo. Dark Vegeta lo agarra de el cuello y comienza a darle golpes por doquier a Goku. Goku no es capaz de defenderse. Zeno Sama dice. Es justo como yo os dije. Este sujeto ha dominado la doctrina egoísta. Pero además de haberla dominado. La puede usar en cualquier fase en la que se encuentra. Como ahora mismo que la está usando en la fase del Super Saiyan 3 Dios. Caulifla dice. Tenemos que hacer algo para ayudar a Goku Zen-chan. Broly se transforma en Super Saiyan Dios legendario y dice. No dejaré que maten a Kakaroto. El único que tiene ese derecho soy yo. Broly se lanza a por Dark Vegeta. Pero una barrera invisible lo detiene. Zeno Sama dice. No hagas tonterías Broly. El único que tiene alguna oportunidad es Goku. Si él no lo consigue nosotros solo seremos asesinados fácilmente. Recuerda que tienes algo que proteger. No puedes dejar que las cosas sucedan como en el futuro de Broly. Yo seré quien lo derrote. Siempre he sido protegido. Primero por Daishinkan. Después por vosotros. No puedo dejar que esto siga así. Lo derrotaré aunque sea lo último que haga. Zeno Sama se lanza a por Dark Vegeta. Dark Vegeta no lo ve llegar y Zeno le lanza una mini bomba de energía. Aunque es muy pequeña. Dark Vegeta se da cuenta de que el ataque de Zeno Sama es más peligroso de lo que parece. Pero no es capaz de esquivarlo a tiempo. El ataque golpea de Dark Vegeta y este suelta de Goku en el momento. Zeno Sama coge a Goku y Vegeta y los lleva donde los demás se encuentran. Justo después la mini bomba de Zeno Sama explota creando así una explosión tremenda. Zeno Sama deja de Goku y Vegeta. Acto seguido concentra otra vez energía en su dedo y lanza otra mini bomba de Dark Vegeta. Pero esta vez el ataque no explota. Zeno Sama dice. ¿Qué es lo que pasa? Juraría que le di con la mini bomba de energía. ¿Por qué no explotó? De pronto Dark Vegeta aparece delante de Zeno y lo agarra por la cabeza. Acto seguido le da un tremendo golpe en la cara y comienza a darle patadas y puñetazos por todos lados sin control. Goku muy herido intenta levantarse y ayudarlo pero Dark Vegeta le lanza una onda de energía de Goku. Caulifla la repele y ayuda a levantarse a Goku. Goku dice. Maldito bastardo. Deja ir a Zeno Sama yo soy tu rival. Dark Vegeta dice. Eso no va a ser posible. Lo voy a matar aquí mismo. El Black Zeno dijo que os quería a vosotros. Pero en ningún momento hablo de este enano malnacido. Así que lo mataré aquí mismo para que aprendas que no tienes escapatoria. Dark Vegeta sigue golpeando una y otra vez a Zeno Sama. Goku se transforma en Super Saiyan Dios Supremo de nuevo y se lanza a por Dark Vegeta. Este lo esquiva y le da una patada en la cara que hace que Goku salga volando. Dark Vegeta sigue golpeando a Zeno. Goku se pone de pie y carga un Super Kamehameha. Pero Dark Vegeta le muestra de Goku a Zeno Sama y le dice. Si me disparas a mi. El que sufrirá las consecuencias será este pequeño bastardo. En el mejor de los casos me darás con el ataque, pero yo le romperé el cuello antes de que lo hagas. Goku cancela el Kamehameha y dice. Eres un maldito cobarde. Dark Vegeta se eleva en el aire y dice. No hay nada que hacer Kakaboto. Pienso eliminaros a todos con el siguiente ataque. Pero el que primero caerá será Zeno. Ja 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 ja. Dark Vegeta se dispone a lanzar su final Flash Oscuro contra Zeno Sama y los demás. Goku dice. No lo hagas. Si lo haces nos pondrás a todos en peligro. Hasta el planeta podría ser destruido. Dark Vegeta sonríe y haciendo caso omiso suelta a Zeno Sama y lanza su final Flash Oscuro. Parece que es el final para todos. Pero el gran ataque de Dark Vegeta desaparece sin dejar rastro. Dark Vegeta dice. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Black, Zeno, ¿por qué, estás, aquí? Black Zeno dice. He venido porque quería ver con mis propios ojos a Son Goku. Mi sorpresa es ver que casi acabas con ellos. ¿En qué demonios pensabas Dark Vegeta? ¿Acaso quieres que te enseñe de nuevo lo que pasa cuando me desobedecen? Dark Vegeta muy asustado dice. No por favor. No quiero de nuevo el control mental. Antes de eso te mataré malnacido. Prefiero morir que seguir bajo tus órdenes. Black Zeno mira de Dark Vegeta y de repente comienza a hacer que este se hinche y grite de dolor. Dark Vegeta dice. Detente por favor. Está bien, haré caso, no lo volveré a hacer. Black Zeno no se detiene y sigue torturando a Dark Vegeta. Después de un buen rato torturando a Dark Vegeta, Black Zeno se detiene. Dark Vegeta cae al suelo inconsciente. Black Zeno dice. Maldita basura. Debería de borrar tu patética existencia. Pero me eres de utilidad. No es muy casual ver gente como tú. Que sabe usar la doctrina egoísta a ese nivel. Pero aún así eres muy molesto. Black Zeno te le transporta de Dark Vegeta hacia su dimensión. Black Zeno mira de Goku y los demás y dice. Vosotros sois los Saiyans y seres más poderosos que existen. Pero ahora mismo no estáis a la altura de las circunstancias. Todos vosotros seréis parte de mi ejército. El cual controlará los 12 universos. Sería muy fácil llevaros conmigo. Pero no me gustaría llevaros en esas condiciones. Ya que no me serviríais para nada. Zeno sama. Antes lo dijiste. Dark Vegeta consiguió dominar la doctrina egoísta. Por eso era tan poderoso. Hasta que no dominéis esa técnica. No seréis capaces de derrotarme. Aunque tampoco es seguro que con esa técnica me podáis derrotar. Ja 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 ja. No confundáis mis intenciones. No quiero ayudaros. Solo que si os mato aquí. No me quedaré satisfecho. Quiero que seáis mis títeres. Ja ja ja. Os advierto de una cosa. Si no os hacéis más fuertes. Os mataré a todos y cada uno de vosotros. Volveré dentro de un mes. Eso es más que suficiente para que dominéis la doctrina egoísta. Además Goku. Te tengo una sorpresa preparada. Espero que me hagáis caso y entrenéis. Black Zeno se marcha del lugar. Goku corre a socorrer a Zeno sama. Goku dice. Zenchan estás bien. Zeno sama se levanta del suelo y dice. Si Goku. Estoy bien. Pero ya viste el poder de estos sujetos. Estoy muy preocupado por el destino de los 12 universos. Goku dice. Yo también estoy preocupado. Pero sabes algo Zenchan. Ese sujeto no sabe lo que hizo dejándonos un mes para entrenar. Nosotros nos haremos más poderosos. Tanto que derrotaremos a estos tipos y salvaremos los 12 universos. Zeno sama dice. Por supuesto Goku. Estoy seguro de que ganaréis esta batalla. Ja ja ja. Vayamos con los demás. Todos se reúnen. Bro le dice. Un mes en una situación normal no sería demasiado tiempo. Pero en este caso dado que estamos en este planeta. Creo que podemos hacernos mucho más poderosos. Son Goli dice. Así lo haremos. Esta vez cambiaremos la historia. Zeno sama dice. No será tan fácil. Pero os enseñaré a todos la doctrina egoísta. Algunos de vosotros no seréis capaces de dominarla. Pero lo intentaremos. Goku dice. ¿Cómo es que ese sujeto Dark Vegetta? ¿La podía dominar en la fase del Super Saiyan 3? Es una técnica que se despierta solo estando en estado base según tengo entendido. ¿Por qué Dark Vegetta es capaz de usarlo cuando se transforma en Super Saiyan 3? Zeno sama dice. Por lo que pude ver. Dark Vegetta es controlado por Black Zeno. Es decir. Ese sujeto puede usar la doctrina egoísta porque Black Zeno lo manipula. Por eso aunque se transforme es capaz de usarla. Goku dice. Ya veo. Si alguno de nosotros se encarga de Black Zeno. Otro de nosotros será capaz de destruir a Dark Vegetta o a cualquiera que intente enfrentarnos. Zeno sama dice. Así es. Yo seré quien se encargue de Black Zeno. Seguramente los guerreros que vimos hasta ahora no sean todos los que tiene. Tendremos que formar parte todos de la guerra. Caulifla dice. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Somos guerreros talentosos. Seguro que dominamos la doctrina egoísta. Vegetta dice. Si ese bastardo lo consiguió. Yo sin dudar no seré menos. Broly dice. No pienso dejar que ni Kakarot ni Vegetta me superen. Zeno sama dice. Eso quería escuchar. Además tengo un plan infalible para que todos dominéis la doctrina egoísta. Goku y los demás dicen. ¿Qué clase de plan Zeno sama? Zeno sama dice. Os mandaré durante dos semanas en parejas para que así puláis el trabajo en equipo. Las otras dos semanas entrenaréis aquí en este planeta. Donde un día es el equivalente a 10 años. Es decir entrenaréis por un tiempo de 140 años es más que tiempo suficiente para que dominéis la técnica. Goku y los demás se emocionan. Zeno sama dice. Goku y Kaulifla irán juntos. Vegetta y Kaba. Kale y Broly. Trunks y Gohan. Broly y Songolik. Kirobe y yo. Como ya he dicho os dejaré en algún lugar que mejor se mode a vosotros. Vosotros mismos debéis de darle sentido a este viaje. Cuando estéis mejor con vosotros mismos volver aquí de inmediato. Goku y Zeno sama se dan la mano. Goku mira a Kaulifla y dice. Pase lo que pase estaremos juntos por siempre preciosa. Kaulifla dice. Lo sé. Mientras que esté contigo siento que puedo hacer cualquier cosa. Goku y Kaulifla se ponen en postura cariñosa. Kale y Broly se miran ruborizados. Broly muy rojo dice. Yo te protegeré preciosa. No dejaré que te pase nada. Para que así en esta línea temporal nuestro hijo Broly crezca y nos conozca bien. Broly y Kale se abrazan. Todos emprenden sus viajes. En este punto comienza el entrenamiento para superar la doctrina egoísta. ¿Serán capaces Goku y los demás de dominar este estado y a la vez ser capaces de derrotar a Black Zeno? ¿Qué será lo que en realidad planea Black Zeno? Todo esto y mucho más en el próximo episodio de que hubiera pasado si Goku y Kaulifla se enamoraban. El cual formará parte de la segunda temporada de esta gran teoría. Y la subiré muy pronto. En cuanto me ponga al día con otras teorías que tengo pendientes. Como la de que hubiera pasado si nace en algún universo un Goku maligno y que hubiera pasado si Goku nacía con el ki de los dioses. Además de otras que tengo pensado traer al canal muy pronto. Muchas gracias amigos por el gran apoyo que le dais a esta serie. Además del que le dais a el canal. Quiero dar un especial saludo a suscriptores que se han tomado la molestia de dejar comentarios positivos animándome a continuar y felicitándome por el trabajo hecho. Ellos son... A vosotros amigos quiero dedicaros este episodio porque os lo merecéis máquinas. Muchas gracias por el apoyo. Buenos hermanos y hermanas Saiyans hasta aquí el video de hoy. Suscríbete al canal si todavía no los has hecho y comparte el video con tus amigos. Para que así ellos también puedan disfrutar de esta historia alternativa. Un final flash oscuro al botón de like. Hasta la próxima aventura hermanos y hermanas Saiyans. Un saludo para... Stanley Guzman. Ismael Torralba. Gogeta el ser más poderoso del planeta. Rodrigo Gómez. Gogeta Super Saiyajin 4. El jugón de juegos. Flavio Roman. Luis Esteban Bailón López. Un saludo máquinas.